Yo apuntaba, hay una escenificación de la situación política de la Argentina, que está bien, me parece que la hacen todos los gobiernos, a algunos les sale bien, a otros no. No sé si tanto como va a ser esto. Está bien, pero si hay algo que sabe hacer el gobierno de Javier Milei es escenificar los momentos políticos, por eso me parece que hay una búsqueda de mostrar como la divisoria de aguas y tiene el Pacto de Mayo un momento previo, una parada previa, si querés, si fuera un bondi, que es el Senado de la Nación y la ley base, porque ahí básicamente lo que está viendo el gobierno es cómo juegan los gobernadores. Lo vi un poquito en Diputado, pero el Senado es la foto más clara de ese movimiento y de alguna manera decir se hace o se hace es como sortear ese paso, es decir, no me vas a empastar la fiesta, no me vas a ahogar la fiesta, yo la fiesta la voy a hacer igual con vos o sin vos. Y en el medio de este, que es Capital Simbólico, lo que está en discusión, esta semana hubo una enorme polémica entre el presidente y la Feria del Libro, sobre todo y su presidente Alejandro Bacaro, por la presentación que se iba a hacer como se viene haciendo en los últimos años y que finalmente pasa al Luna Park. Hoy, de hecho, tuvo un día bravo en ese sentido, picante, Lu, porque el presidente de la Nación planeaba la presentación de su último libro, un libro sobre economía, muy técnico, muy técnico inclusive para quienes saben de economía, más pensado como un libro de divulgación. Esto iba a ser el 12 de mayo, en la Feria del Libro, le había pedido una arena especial, el centro de la rural, desde la fundación del libro, le dijeron, mirá, eso nosotros no lo alquilamos, no forma parte del predio donde... Disponible, claro. Claro, o sea, no lo podemos garantizar. Hoy Bacaro, en declaraciones radiales, dijo, nos pidieron 5.000 entradas gratis, eso en domingo implica 25 millones de pesos, nosotros no lo podemos afrontar. Desde Casa Rosada, Dornos dijo, nosotros no tenemos ninguna constancia de que hayan sido 5.000 las entradas que se pidieron. Plata sí, plata no. La situación en concreto es que hay una politización importante de la Feria del Libro, no es la primera vez, ¿no? No, siempre. En política, recuerdo la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner antes de contar que Alberto Fernández era su candidato a presidente, estuvimos ahí, Manu, vos te acordás también. Lo que no me acuerdo es que una vez un presidente intervino tan directamente en esa... No, de hecho, la participación de Milley iba a ser, si efectivamente se va, la primera vez de un presidente en ejercicio presentando un libro. Cristina ni siquiera como candidata todavía. No, no, ni siquiera había, me acuerdo porque Alberto Fernández estaba sentado en primera fila y había... No, y estaba sentado ahí, entonces ya se empezaba como el rum rum, pero me parece que ahí nadie imaginaba que iba a ser el candidato a presidente del 2019. Pero todo eso porque fue un momento político súper ríspido de esa edición de la Feria del Libro. Este año con la participación frustrada de Milley vuelve a politizarse, si querés, en un momento además de tensión, con un grupo de intelectuales, un conjunto de referentes de la cultura nacional, si se quiere, otros no. Está con nosotros Nicolás Márquez. Nicolás, buenas noches, gracias por sumarte a verdad consecuencia. ¿Cómo miraste esta...? Esto fue apenas una guerra, esto fue apenas un pequeño combate, ¿no? Bueno, el presidente dijo que había cierta animosidad contra su persona, hostigamiento, y que por eso trasladaban la presentación de su último libro de la Feria del Libro al Luna Park, esto va a ser el 22 de mayo, 8000 personas se pueden meter en Luna. Y acá, perdón, Manu, ¿quién va a pagar? Porque la discusión era primero, la Feria decía, nosotros no tenemos la plata, después el gobierno decía, no voy a pagar yo. Ahora, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién lo edita esto? Bueno, no hay muchas respuestas. En los libros de Milley. El Libro del Planeta, como el libro anterior de Milley, tanto el Camino del Libertario, que presentó en 2021, como el Fin de la Inflación, que presentó en 2022. Son sus últimos tres libros, los dos anteriores, por cierto, los presentó en la Feria del Libro, que lo había pasado como candidato en la sala de José Hernández. Pero que fue un exitazo, digo, oye, no... Pero era la sala de José Hernández, que era la más grande. ¿Estuvo Márquez en la presentación? Yo estuve con Javier Milley y con Agustín Laje en la presentación de uno de los últimos libros de Agustín, y precisamente, curiosamente, los libros de este tenor antagónicos al espíritu hostil progresista que prevalecen en la Feria del Libro, son los eventos más masivos. Hay una disonancia entre la toxicología ideológica de la Feria del Libro, financiada eventualmente por el Estado, que en este caso no se da, y lo que luego el mercado pide. Está bien, pero sucede. Ustedes van a la Feria, digamos, como evento. El 8 de mayo vamos a presentar este libro. Digo, ahora hablamos de eso, pero me interesa este punto, que vos recién decías, bueno, es la toxicología de una feria, digamos, progresista y hostil a otras miradas ideológicas, pero para ustedes es un espacio válido, evidentemente, porque van todos los años y se llena de gente en ese lugar, no es que ustedes van a otro lugar. Sí, claro, pero cuando se habla de los referentes de la cultura, son determinados actores, determinados músicos, determinados escritores, que son en definitiva financiados por el Estado. Cuando el Estado deja de financiar con plata ajena a estos referentes puestos artificialmente como cabezas de la cultura... ¿Cómo quién? No entiendo. Y bueno, a ver, cuando se inaugura la Feria del Libro, fue un acto político de ataque al gobierno por no haberle financiado con la plata de los pobres lo que ellos pretendían. Se trató de eso. Fue una narenga política. Fue tuvo un voltaje político alto. ¿Qué tiene que ver eso con la diversidad de los libros? La Feria del Libro tiene un discurso político fuerte, pero incluye a todos en la feria. Una cosa es el discurso político que puede haber tenido el presidente de la feria, pero en ningún momento, ni en ningún caso, nadie puede no presentar su libro en la feria. Bueno... Y de hecho se llena de gente, como vos decís, son las más multitudinarias, a lo mejor en los últimos años, porque es cierto, Laje, Milei... Sí. Yo presenté el libro negro de la nueva izquierda también en su momento, fue el evento más exitoso... Pero el tuyo. ...en la Feria del Libro con Agustín. Con Agustín, sí, sí. Nicolás, ¿por qué existiendo esta animosidad o esta hostilidad o esta toxicología, como definís vos, en la Feria del Libro, elegís ese espacio para presentar tu último libro? Bueno, la editorial contrató el salón y no fue concedido, pero de todas maneras siempre hay toda una atmósfera hostil, una resistencia, una desconfianza. Pero, en definitiva, a partir de ahora, a partir de que el Estado retira los fondos para financiar a los referentes de la cultura en cualquiera de las manifestaciones, vamos a ver si en el mercado son tan exitosos los personeros y referentes de la cultura. Pero ¿cuál es el problema? Ahora vamos a competir de igual a igual. Pero, espera, me interesa esto. Digamos, ¿cuál es el problema de que los libros se miden por cuántos libros se venden, si son buenos o malos? Bueno, lo decide la gente. Pero la categoría o el éxito, la palabra éxito, como estás para un libro. Sí. Porque hay grandes libros en la historia. ¿Cómo? Hay grandes libros, hitos culturales en la historia, que hay un montón de gente que no leyó. Bueno, hay dos datos. Hay un dato subjetivo. Si el libro es bueno o malo, eso ya es opinable. Si un libro es exitoso o no, ya no es opinable. Porque ahí ya están los números en los rankings de ventas. Nicolás, metámonos un poquito con la propuesta, con este libro que vos traés esta vez a la Feria del Libro. Ahí creo que levantás una baldosa y sale un libro sobre mi ley. ¿Por qué habría que leer el tuyo? ¿Perdón? ¿Por qué habría que leer el que escribieron ustedes? Este libro lo escribí con Marcelo Duclos. Es un gran amigo y hemos repartido los roles. En mi caso personal hay un reportaje extenso que dice el presidente y toda una introducción historiográfica de los últimos 50 años que van desde la guerra antisubversiva que ganaron los militares hasta el desbarajuste brutal del gobierno de Alberto Fernández. Toda esa introducción y la aparición de mi ley en un contexto de una Argentina caótica. ¿Por qué aparece mi ley? ¿Por qué irrumpe? ¿Por qué impacta? ¿Por qué una ideología que siempre perteneció a ambientes exclusivos se encarna en una persona que se torna tremendamente popular y que le disputa a los sectores vulnerables el voto al peronismo? Bueno, todo eso está trabajado en la parte que yo escribo. Y la parte que escribe Marcelo Duclos es la parte bibliográfica, el alimento intelectual que tiene Javier Milei, que es precisamente un presidente, creemos, muy previsible. Él dijo siempre más o menos hacia dónde quería ir y, a pesar de las limitaciones políticas que muchas veces tiene, está tratando de ir hacia ese lugar. El otro día Máximo Kirchner decía, no comparto nada pero está haciendo lo que prometió. Ya eso es revolucionario en Argentina. Que un político cumpla con lo que dijo Marcelo. Vos podés no coincidir con él, pero que está llevando adelante el grueso de aquello que se comprometió a hacer con las limitaciones políticas que tiene, porque las tiene, porque no tiene un Congreso favorable, está haciendo todo lo posible para ir al rumbo que él prometió. Él, nadie puede, alguien puede decir, no coincido con mi ley y es válido. Lo que es difícil decir es, nos estafó. Eso en las encuestas es uno de los valores que él mantiene, que es esto de sostener verdad, pero no todo el mundo necesariamente piensa lo mismo. Lo quería sumar a Kachanosky a la conversación para preguntarte, en términos de economía, ¿vos sentís que esto es así? ¿Que él está haciendo en todos los sentidos lo que prometió en campaña? Voy a tener que disentir con... No importa para acá también. El querido amigo... Son dos personas super... Yo conozco, le daba, uno de los primeros a quien le ayudé fue a Nicolás, ¿no es cierto? Es cierto, hace 20 años. ¿En serio? ¿Eh? 20 años atrás o cosa por eso. Sí, señor. Bueno, mi ley dijo que antes de subir un impuesto se cortó un brazo. Lo primero que hizo cuando llegó fue subir el impuesto país del 7,5 al 17,5. Hoy es el segundo impuesto que más aporta el Tesoro. Quiso subir el impuesto a las ganancias, no funcionó, ahora sí. Quiso subir los derechos de exportación, eso ahí rebotó. Te suben todo el tiempo el impuesto a los combustibles. Y detrás de cada aumento de las tarifas de los servicios públicos hay un impuestazo porque están todos colgados detrás de eso. De manera que yo diría, ahí no cumplió. Pero, él dijo que tenía en el celular el visto bueno de un gran fondo de inversión que le daba 10.000 millones de dólares para dolarizar. ¿Dónde está? Dijo que con lo que había en el activo del Banco Central, él cancelaba todos los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Dónde está? Y puedo seguir con el listado. De manera que... ¿Y eso por qué crees que está pasando eso? También, perdón, no, pero también puede ser que falte tiempo, porque él dijo que... Pero no dijo en cuánto. Ah, una cosa es que vos me digas, falta tiempo para que baje los impuestos. Otra cosa es que llegue siendo desimpuestos, son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo. No, no, en eso tiene razón, estaba pensando en la parte de la dolarización. No, la dolarización... Porque habla mucho del CEPO y demás. No, la dolarización... Con el tema de la inflación sí cumplió. La dolarización, él dijo, no una, muchas veces que él tenía los dólares y dijo, es más, después dijo en un programa con Eduardo Feynman en radio, ya me vienen a ver los fondos de inversión para ofrecerme plata. Me parece que la gente tiene memoria frágil acá. Entonces, bueno, claro, viste, no te lo tomes a mal, no es nada personal. Pero la realidad es que dijo una cosa y hace la otra. Pero ¿y por qué? Bueno, ahí habría que preguntarle a él, él me llamaba los dos a la tarde a mi casa y teníamos largas charlas, ¿sí? Sí. Entonces, te voy a decir, ¿por qué? Yo creo que él no, digamos, no quiso aceptar que lo que él estaba proponiendo no lo podía llevar a la práctica. Y no era un tema de herejía, dolarizar o no dolarizar. Es un debate largo que no es una cuestión de liberalismo o no liberalismo, es una cuestión técnica. Podés, no podés. Te gusta, pero no podés, no podés. También es cierto que las campañas son como una suerte de vorágine en la que los candidatos entran y es difícil cuando una cosa prende, como fue el tema de la organización, porque me acuerdo que en esas movilizaciones que él hacía por el conurbano, por el interior del país, la gente iba con los dólares, Marra firmaba autógrafos en dólares, digo, la dolarización apareció como una consigna de campaña. Era difícil también después bajar de ahí, ¿no? Y bueno, pero si saliste a vender lo que no podías vender después, estuviste vendiendo... Él ahora lo que explica es que él habló de competencia de moneda y le titulaste... No, no, esa fue una voltereta que dio, porque con esa propuesta salimos. Carlos Melconián hizo por mil a dos diciendo, como no se puede dolarizar, y te voy a decir más, año 2018, año 2019, en UCEMA con Jorge Ávila y Alejandro Estrada hicimos dos debates, yo no sé si vos fuiste a esos debates, en UCEMA, y se debatió en el auditorio si se podía dolarizar o no, y yo estaba a favor de la dolarización. Y no estoy en contra. Lo que digo es, una cosa es que digas, se puede, una cosa es que te digas, me conviene, y otra cosa es, podés o no podés. Y lo que se estaba debatiendo era, ¿se podía o no se podía? Ahora, de ahí a tratarlo, a Ricardo López Murphy de basura, y de no sé cuántas cosas, porque dice que no se puede dolarizar, te escuchas, tiene una enorme diferencia. En el medio hay otra cosa que vos no mencionaste, y que también quiero que opiné, pero es esto, motosierra, licuadora, y quién paga el déficit, la reducción del déficit. ¿En eso sentís que él fue honesto? No, ahí los números, ¿cómo cierran los números fiscales? Primero, ahí hay que debatir si los números fiscales se están cerrando o no, porque hay dos formas de medirlo. Uno es base caja, y el otro es base de vengado. ¿Qué es base caja? Registro como gasto solo lo que pago en este mes. O sea, vos podés comprar este vaso, pero lo pagás el mes que viene, no lo registrás como gasto. Explicalo con una casa que está funcionando mucho, el ejemplo de la casa. Pero ahí lo explico bien. Claro, vos agarrás y decís, compro este vaso, pero no lo pago este mes, entonces no lo registrás como gasto. Claro, está bien. Entonces, base caja es, pagué el vaso, entra como gasto. Ahí le da superávit. Si vos tomás el base de vengado, que es, compro el vaso, pero lo pago el mes que viene, ahí tiene déficit a partir del mes de febrero. ¿Del mes de? A partir del mes de febrero. O sea, dicho de otra manera, si el gobierno hubiera pagado todos los compromisos, o sea, hubiera pagado todo lo que tuvo, tendría déficit. Tendría déficit fiscal. Y más, no son números míos, son de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, de ASAP, y están publicados inclusive en el sitio del Ministerio de Economía. Bueno. Sin ponerte a conversar sobre economía, que por ahí no es lo tuyo, pero me interesa que vos... De otra manera ya había 3.000 puntos de riesgo país, hoy hay 1.000. La inflación está a la baja de manera gravitante. El empresariado más importante del mundo lo adora, lo mira con admiración, está dispuesto a invertir. Tiene 4 meses de gobierno, paros generales, desestabilizaciones. Y encima de todo esto, ya tiene media sanción de una ley fundamental para que empiece a desregularse la economía y empiecen a llover inversiones. Tiene el 15% del Congreso nada más, su partido, el partido del gobierno. Y respecto de la dolarización, él siempre dijo que como mínimo necesitaba dos años. Entonces, es decir que porque en 4 meses no pudo dolarizar, fracasó, eso es haber creído que él iba mágicamente a hacerlo de un martes a un jueves. No, no, por eso le marcábamos con Kachanosky el tema de la temporalidad. Cuando decir si lo logró o no lo logró. No, 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 pero él habló de dos años. Acabemos de la cosa, porque este tema lo conozco. Sí, pero siempre habló de dos años. No, nunca, siempre. Sí, igual... A ver, el trabajo que tomaron de Emilio Campos es de mi sobrino. Ese trabajo lo leí yo antes de que lo publicara. ¿Sí? De Nicolás. De Nicolás. Ese trabajo, ese paper, ese libro, antes de publicarlo me lo dieron a mí para que lo revisen, porque sabía que había estudiado el tema de dolarización. Dice que los dos problemas que tienen es este y este, no pueden hacerlo por esto y esto. ¿Sí? Entonces, él salió a decir que con la propuesta de Emilio Campos, en 6 meses dolarizaba la economía. Yo no sé, tiene la memoria fraca. No, él dijo dos años. No, dijo seis, seis meses. De hecho, Emilio Campos, que era el arquitecto de la administración, nunca formó parte del gobierno. Sí, nunca formó parte del gobierno. Eso me parece que es un dato. Y también que la cadena nacional, la última que era el presidente de la nación, pare detrás al presidente del Banco Central, también es una señal de algunos cambios. Que digo, tampoco está mal, porque si no, uno sería un dogmático, ¿no? Porque uno puede tener una idea del gobierno y cuando llega el gobierno, tiene que administrar. Hay otra cosa muy importante, porque se lo ha subestimado, que es un lírico, un académico, un teórico. Él ha demostrado un tremendo sentido de la realidad. No se estrella contra la realidad, reconoce la realidad. Cuando no tenía los votos, le estaban descuartizando la ley bases, fue para atrás, supo frenar a tiempo. Ha demostrado un tremendo pragmatismo. Te hago un punto ahí. ¿Por qué? Porque eso, en el análisis clásico de la política, no puede leerse que de otra manera que de imprevisibilidad y derrota legislativa. En la construcción de ese hecho político por parte del gobierno, hay una virtud. Ustedes dicen, hay una virtud, él reconoció y volvió para atrás. Yo te diría, bueno, nunca la debería haber mandado si no tenían los números, o nunca debería haber avanzado hasta tal punto si no tenían los números. ¿En eso hay un cambio de sentido en esto, si querés, más profundo del cambio cultural? ¿Hay una mirada distinta de lo que antes era un error, hoy es una virtud? Yo creo que, a ver, no existe la carrera a presidente. Uno se consagra como tal en cuanto asume y a partir de ahí empieza a aprender. Ahora, ha demostrado tener un notable liderazgo, un notable manejo, poner a la partidocracia en evidencia de los que no quieren el cambio. han demostrado... Perdón, pero ¿qué es la partidocracia? La partidocracia es un negocio. El negocio de los partidocratas que viven... Pero poneme un representante para que no sea algo tan abstracto. ¿Quién es un partidocrata? Bueno, los profetas de la justicia social, de la distribución del ingreso, del Estado presente, los que quieren mantener el status quo con el cual han vivido toda la vida de la policía. Pero yo estoy pensando, para poner nombres propios y hay muchos referentes en el Congreso que hace muchos años que viven de la política o que trabajan de políticos que no sé si necesariamente es algo peyorativo. También uno podría decir, bueno, tienen experiencia, conocen, seguramente hay algo que aprender. Puedo pensar en un Miguel Ángel Pichetto, puedo pensar en un Cristian Ritondo, por pensionar a alguno de los jefes de bloque, que son personas que tienen alta trayectoria. Esos también son partidócratas. Bueno, a ver, si los que ya fracasaron con esas ideas quieren persistir con esas ideas y no tienen un mínimo gesto de grandeza o de mea culpa y de apoyar a un gobierno que prometió un cambio, que la mayoría votó ese cambio, que está promoviendo políticas en función de ese cambio, sino que quieren persistir en el sistema decadente, esos son partidócratas. ¿Vos creés que...? Basta, llámenle como quieran. ¿Vos creés que el PRO entonces es parte de la partidocracia, pero que entendió que tiene que apoyar a mi ley? Y yo en el PRO hay de todo un poco. ¿Qué crees del PRO? Yo creo que en todos los sectores hay gente que dice, bueno, ya nos tocó, ya hicimos lo que teníamos que hacer, fracasamos. Ahora, por algo, y la gente castigó a ese sector, los ubicó terceros. Ahora dicen, bueno, vamos a apoyar, vamos a darle un crédito a los que ganaron y a los que la gente eligió. Nosotros ya estuvimos y ya fracasamos. Hay gente que tiene algún gesto de grandeza y hay otros que no. Ese es el punto de partida con el que ustedes ingresan al poder. Y ahora esta es la situación en la que estamos y en la que están desde el gobierno. Ahora, toda la idea de los libertarios y el cambio cultural tenía una agenda que incluye un montón de otras cosas. Ahora estamos solo hablando de economía. Doy ejemplos, vos corregime si me equivoco, pero todo lo que tiene que ver con el feminismo, con algunos derechos como el aborto legal, seguro y gratuito, como cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. La educación social integral. Exacto, con el matrimonio gay, que es un derecho en Argentina. ¿Vos crees que van a avanzar con esta agenda? Yo quiero aclarar lo siguiente. Mi amigo, colega, que hicimos el libro, Marcelo Duclos, que escribió la parte económica, es un libertario. Yo soy una persona de derecha. O sea, tenemos muchas coincidencias y hay puntos en los cuales no. Ahora, el espectro del gobierno tiene también diferentes vertientes. Más conservadores, más libertarios, etc. Ahora, en la batalla cultural, sacándonos del plano económico, destruyó el ministerio inservible de la mujer, género y diversidad, sacó la policía del pensamiento, que es el INADI, sacó, desfinanció el INCA, que es otra vez otro kiosco para los referentes de la cultura. ¿Vos crees que esa no es una mirada parcial de la situación? Porque es muy unitaria, como solo la... incluye solo una mirada sobre eso. ¿Por qué una mirada? Es sencillamente no sacar recursos de los pobres para dárselos a los vivos, que llevan adelante una... Y una puede discutir cómo funcionan, pero no organismo... Que hegemonizan y monopolizan lo que es la cultura oficial. Y la cultura tiene que ser algo espontáneo, no teledirigido desde el Estado en una suerte de eugenesia cultural. ¿Cachanoqui? Yo sería tan cauto en esto de los cambios. Yo me acuerdo cuando Alfonsín ganó las elecciones, se hablaba del tercer movimiento histórico. Es más, por radio, Cacela dijo, por un plurito constitucional no podemos permitirnos perder una reelección de Alfonsín, que en ese momento no había reelección. Menem después vino y desde el populismo de la campaña pasó al capitalismo, para lo hablar de alguna forma, ganó las elecciones de medio término con la fusta bajo el brazo, afanó, porque afanó, como vos, y después tuvo que terminar con Chavado en el Congreso, en el Senado de la Nación, porque nunca más pudo aparecer. Los mismos que votaron, déjame... Los mismos que votaron las reformas de Menem, después votaron las antirreformas de Menem, votando al kirchnerismo. Después vino Macri, y también iba a ser eterno, y no fue eterno. Entonces, y esto no tiene nada que ver con... Yo lo que digo es, ojo, porque el electorado argentino tiene una volatilidad fenomenal en las ideas. Yo te preguntaba antes, una cosa. Yo te pregunté, ¿cuál es la prioridad de esa agenda de cambio cultural fuera de la economía de acá en adelante? Y vos me contaste lo que hicieron hasta ahora. Yo lo que te pregunto, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la prioridad hacia adelante? Si mi ley ganara las elecciones legislativas de medio término, que es un poco lo que él pone como su parámetro para decir, después yo vengo con... Ya no voy a tener límites... De regular la economía y reducir el Estado a funciones esenciales imprescindibles. Eso es económico. Yo te decía de lo cultural. No, pero es que lo cultural tiene que surgir espontáneamente del libre intercambio entre las personas, no de un ministerio del pensamiento que imponga una religión sociológica en donde todos tenemos que pensar de una manera determinada y si no lo haces, tenés al Inadi detrás que te está prejudicializando por disentir. Y no es un problema, no sé si es problema la palabra, porque no está el Inadi, pero tenés una catarata de trolls que si vos decís algo que no está en esa línea, también se convierte en insoportable, que uno tampoco tiene claro cuándo esa hostilidad pasa de la virtualidad a la vida real. ¿Eso no es un problema? ¿Por qué? ¿Que la gente se exprese en las redes de Internet con entera libertad? ¿O acaso hay que armar un ministerio para que regule las redes sociales? No, 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 no hablo de la regulación. Digo que a veces, porque he dicho el Inadi tampoco regulaba tanto. No, no, perseguía, perseguía el Inadi, perseguía. Sí, perseguía, pero es judicializaba. ¿Pero conoces a alguien que no haya podido decir lo que pensaba? Sí, por supuesto, y que han tenido que, por ejemplo, hacer probation dentro del Inadi. Ah, bueno, por eso. Sí, sí, nos pasó a nosotros. O sea, había un condicionamiento que autocensuraba el pensamiento y eso ya no existe más. Un ataque público en redes. El Ministerio del Feminismo, la Mujer y la Diversidad cumplía la misma función. ¿Vos estás de acuerdo con los ataques públicos en redes? Pero, qué buena noticia. ¿Qué ataque de quién? No, de miles de ahí anónimos. Bueno, a mí también me dicen cualquier barbaridad. Te parece que está bien. Pero, es que, a ver, la persona que se ofende porque te atacan en redes que vaya al psicólogo o que no se meta en las redes sociales. Es el libre juego de las multitudes que se conectan en las redes sociales. La Ministra de Seguridad ha detenido gente por amenazas en redes sociales. ¿Cómo? La Ministra de Seguridad ha demorado detenido gente por amenazas en las redes sociales. La amenaza es un delito. O sea, eso es una tipificación penal. Pero que después que la gente se exprese, incluso de una manera desaforada, es el libre juego de la gente expresándose a través de herramientas digitales. Disculpame, pero Javier lo que ha dicho siempre fue, insultar al otro es libertad de expresión. Por supuesto. No, no, y no es libertad de expresión. No, estás equivocado. ¿Por qué no? No, no te equivocas. Vos una vez dijiste, y yo te leo porque... Porque una vez dijiste que Javier Milei era un fascista porque insultaba. Eso es un error conceptual muy grave. Armando Rivas, un gran liberal, y yo te respeto mucho en lo económico, Armando Rivas decía que el liberalismo no es una conducta ante la vida. Vos podés putear todo lo que quieras. No, no, no. Armando Rivas lo conocí mucho más. Es un perdón, es un sistema político económico. No vine acá a escuchar tampoco tres horas. La difamación es un peligro igual también. ¿Cómo? Que la difamación es un peligro. Pero el insulto no es una difamación. Ya tuvo bastante... Ya tuvo su tiempo. Pará, tenemos que... Perdón, Roberto, tenés razón. Y no me voy. No, no te... No, Roberto, por favor. Bueno, él se va a seguir los programas. Sí, obvio. Nadie se va a ir al blog porque no va a hacer falta. Lo que nos tenemos que decir es ir a la pausa.